¿Qué pasa gente? La pregunta de hoy es, gente que fue apuñalada o recibió un disparo, ¿qué se siente? Historia 1. Una noche hubo una pelea en un bar y un tipo que ni siquiera conocía se me encaró y me dio un puñetazo sin motivo. En ese momento pensé que se había equivocado de persona, entonces sentí como una especie de picor debajo de las costillas, pero justo en ese momento alguien sacó una pistola y empezó a disparar a todos lados, así que sin pensarlo mucho corría hasta mi moto y salí de allí a toda leche. Unos minutos después, mientras iba por la autopista me sentí mareado, paré en el arcén y me di cuenta de que no podía mantenerme en pie, y me desplomé al instante. Lo último que recuerdo son las luces rojas y azules y alguien que me alumbraba los ojos con una linterna. Resulta que un policía pensó que iba borracho en la moto y quiso detenerme, estaba ya a punto de esposarme cuando supongo que tocó mi torso, y se dio cuenta de que estaba empapado en sangre. Resultó que el puñetazo era en realidad una puñalada, y que yo iba por la autopista sangrando como un grifo abierto. En resumen, el dolor inicial fue nulo, pero la recuperación en cambio fue un infierno. Historia 2 Me apuñalaron tres veces con un cuchillo de cocina dentado, y me alcanzó el bazo, el estómago y el corazón. Estábamos en una discoteca, no había mucha iluminación y todo el mundo estaba pegado. Eso era literalmente una lata de sardinas, era imposible andar sin tocar o rozar a alguien. Pues desafortunadamente justo a mi lado comenzaron a discutir dos chavales, cuando de un momento para otro uno de ellos me dio un par de puñetazos en el torso. No sabía quién era, pero lo ignoré, más que nada porque sentí que no me había hecho daño, así que intenté calmar la situación. Pero de lo que no me di cuenta al principio es que él tenía un cuchillo en la mano, y que lo que sentí no fueron dos puñetazos flojos, sino más bien dos puñaladas. El chaval cuando lo miré se dio la vuelta y salió corriendo. Entonces miré hacia abajo y vi que estaba empapado en sangre, estaba chorreando más que la boca de un bulldog. Luego caminé unos pasos más y me desplomé en el suelo. Recuerdo que había una mujer que estaba a mi lado y le dije, no puedo creer lo cansado que estoy, y acto seguido me quedé dormido. Creo que ella fue la persona que llamó a la ambulancia. De hecho se lo preguntaré ahora porque llevamos más de 25 años casados. Vale gente, esto último me lo acabo de inventar yo. Pero mejoraría bastante la historia, eh. Bueno, sigamos. Historia 3 Cuando era adolescente, me apuñalaron con unas tijeras en un autobús en Seúl, Corea. Cuando me di cuenta de que me habían apuñalado, me intenté proteger la cara. La hoja de las tijeras me entró por el codo, y me arajó todo el brazo hasta la muñeca. Así que desde entonces tengo el brazo hecho un cuadro. De agrima verlo, la verdad. La sensación fue la misma que la de una quemadura fuerte. Lo describiría como un dolor abrasador. Desde entonces me da miedo Eduardo Manos Tijeras. Historia 4 Una vez me apuñalaron en el vientre. El mundo está repleto de zumbados. Hay locos por todas partes y afortunadamente se van reventando los unos a los otros. Bajo mi experiencia personal, los más peligrosos son los paletos alcohólicos de pueblos alejados de las ciudades. De esos pueblos que están dejados de la mano de Dios. En los pueblos con pocos habitantes y en los que la mayoría de los casos, estos zumbados no son confrontados nunca. Pues un día me topé con un espabilado de estos. Y a la primera de cambio me sacó una navaja y me la lanzó a traición en el estómago. Me sorprendió mucho que el borrachín tuviera tanta puntería. Y la verdad es que no lo sentí entrar. Solo vi la hoja entrar en mi barriga. Y me quedé paralizado un segundo procesando todo lo que acababa de suceder. Luego le di un puñetazo y salí corriendo. No pude avanzar más de 10 metros sin desmayarme en el suelo. Y seguía con la navaja clavada porque se debe tener mucho cuidado a la hora de extraer la hoja. Por suerte tenía algunos amigos allí. Ellos me rodearon mientras uno de ellos llamaba a una ambulancia. Lo último que recuerdo es que uno de mis amigos me gritó algo antes de que me desmayara. Desperté unos días después en el hospital. Y no podía doblar el abdomen para nada. No sentía mucho dolor tan solo un latido constante en la zona. Pero el dolor era demasiado fuerte cada vez que intentaba inclinarme. Me jodió durante un buen tiempo con la tontería. Afortunadamente el médico me dijo que no había sufrido daños graves. El cuchillo pasó literalmente a un centímetro de mis intestinos gracias a Dios. Historia 5 Me dispararon 6 veces en un atraco hace casi 10 años. Fui a comprar un poco de hierba. Y el tipo que me la vendió estaba con sus primos. Así que cuando salí del coche. Me dieron un disparo en la axila, 2 en el pecho, 2 en el estómago y 1 en la cadera. Joder y todo por llevar el maldito iPhone en la mano. Al final sí que me ha salido caro comprar un móvil de 1500 dólares. Porque mi seguro médico no cubrió los 6 balazos que me dieron. No sentía dolor en ninguna parte. Ya que estaba tan alterado por la adrenalina que me levanté. Caminé unos pasos más mientras estaba sangrando hasta que me desmayé. Lo curioso es que no me dolió nada hasta que desperté de la cirugía unos días después. Las costillas rotas por los dos disparos en el pecho fueron lo peor. Cuando te disparan con una escopeta cargada de perdigones en la espalda. Algunos se quedan dentro del cuerpo y evidentemente hay que extraerlos. El dolor no se siente en lugares específicos. Es más bien como si te golpeara un coche a poca velocidad por el área de impacto. Me desmayé por el shock y cuando desperté ya no sentía dolor porque ya los habían sacado. Estuve con analgésicos hasta que cicatrizaron. De hecho todavía tengo cicatrices tenues en la espalda que no se ven mucho. Pero se nota el cambio de textura. Aprovechándome anonimato, admitiré que me encanta inventarme historias cada vez que hablo con alguna chica. A veces digo que detuve un atraco y me acribillaron a balazos. O que he formado parte de los servicios secretos como espía. La verdad es que ligo mucho más desde entonces. Historia 7 Nunca me apuñalaron. Pero un amigo mío cercano fue apuñalado en el pecho cuando tenía unos 16 años. Yo no estaba allí pero algunas personas me contaron que lloraba porque no quería morir. Después de unos minutos se quedó inmóvil y eso fue todo. No éramos buenos chicos. De hecho siempre les dábamos disgustos a nuestros padres pero él no se merecía eso. La verdad es que al final esa experiencia cambió mi vida para mejor. Historia 8 Mi padre me apuñaló una vez cuando estaba borracho y enfadado por algo. Ya no recuerdo la razón porque desgraciadamente estaba borracho y de mal humor casi siempre. Casi siempre se enfadaba por cuestiones absurdas. Me apuñaló en el hombro no muy profundo. Pero se sintió como si me clavaron una aguja solo que más ancha. Historia 9 No me apuñaló un humano sino un edificio. Tenía 11 años y estaba en el horrible pueblo de Hastin, Ontario. Último partido del torneo de hockey. Y tres días antes de mi cumpleaños. Estaba corriendo fuera del estadio. Subiendo y bajando por los lados de rampas estrechas donde calculé mal un paso. Había varillas de hierro con roscas afiladas. Que sobresalían horizontalmente del edificio justo a la altura de la rodilla. AUS Historia 10 Me apuñalé yo mismo por accidente. Me abrí una arteria y me corté un tendón. Así que no estoy exagerando cuando digo apuñalado. Lo único que sentí fue una sensación de frío en la zona. No sentí ningún dolor real hasta que me pusieron los puntos. Aparte de eso no fue tan malo. Fue más miedo que otra cosa. Historia 11 Me dispararon con una Magnum mientras cazaba osos hace un mes. Me dieron en el muslo derecho. En realidad no sabía lo que había pasado al principio. Un segundo estaba de pie y el otro estaba en el suelo incapaz de moverme. Fue muy confuso. La mejor forma que tengo de describirlo es como un ardor en un punto concreto. El shock se produjo bastante rápido y debido a la adrenalina no pude sentir el dolor durante aproximadamente un minuto y medio. Fue entonces cuando mi padre tuvo que meter la mano y presionar las venas y arterias para que no me desangrara. Es una sensación muy difícil de describir, pero era una especie de dolor punzante por toda la herida. Al momento me desmayé debido al shock hemorrágico. Podía sentir como se me paralizaban los músculos y como se me iba la sangre. Me mareé mucho y tuvieron que impedir que me fuera el más allá. Dándome toques en los brazos y poniéndome la linterna en los ojos para que recibiera un estímulo mínimo. Los dedos se te empiezan a tensar y no puedes moverlos. Es una sensación bastante aterradora. Cuando me pusieron el torniquete sentí un dolor insoportable. Ojalá nunca más tenga que pasar por eso. Es una sensación horrible que no deseo a nadie. Nunca había sentido tanto dolor en toda mi vida. El torniquete tenía que ir justo encima de la herida y cortar el flujo de sangre para que no me desangrara. De hecho el torniquete fue lo peor de todo. Y aunque sabía que necesitaba uno, era tan doloroso que grité como una niña pequeña cuando me lo pusieron los enfermeros. Tu cuerpo se apaga todo lo que puede para intentar salvarse. Pero eso no evita que sigas sintiendo dolor. Aunque me daba mucho miedo perder la conciencia y desmayarme. En realidad quería que sucediera para no seguir sintiendo dolor. Historia 12 ¿Vale un patín de hockey? Fue un corte bastante profundo así que lo contaré. Estaba en un partido de hockey tendría unos 13 o 14 años. Justo en esa edad en la que algunos chicos ya han pasado la pubertad y te sacan medio metro de altura. Yo siempre he sido pequeño como un hobbit, un enano en toda regla. Así que cuando jugábamos el hockey partido una clara desventaja física. Aunque yo le echaba huevos se daba mucha caña en el hielo. Ya que a pesar de no ser muy grande físicamente siempre he sido bastante rápido y ágil. Aunque luego de un placaje me mandaban al quinto pino porque no pasaba de los 50 kilos. Pues en medio de la pista un jugador del otro equipo más largo que un día sin pan me tenía fichado. Él era bastante flaco y no tenía buen equilibrio. Bueno pues se prepara para hacerme un placaje. Y yo solo bajo el hombro y aguanto como puedo con mi cuerpo escombro. Los dos caímos del choque y nos dimos bastante fuerte contra el suelo. Con las piernas enredadas en unos segundos tontos mientras nos reponíamos. Pues él se levantó primero, me pasó por encima y clavó su patina en el interior de mi muslo y se impulsó. Realmente no pienso que lo hiciera a propósito. Yo no sentí mucho dolor ya que aún seguía aturdido por el placaje. Así que me levanté y patiné durante otros 15 segundos. Al volver al juego sentí lo que se podría describir como carne colgando suelta. No sabría definirlo mejor. Eso parecía literalmente un solomillo colgandero. Me acojoné bastante al verlo porque no me lo esperaba. Y la verdad es que tenía un aspecto bastante feo. Ya que las fibras del cuadríceps se estaban colgando y no me había dado cuenta. No se había salido del todo porque el pantalón de mi equipamiento de hockey estaba ejerciendo mucha presión. Miré hacia abajo y vi que mis calcetines blancos estaban pintados de rojo. Que fue lo único que me hizo darme cuenta de lo que había pasado. Ya que antes de esto el dolor era solo un leve escozor. Así que patiné hasta el banquillo y grité mierda de forma aterrorizada. El tono y el chillido de mi voz alertaron a los entrenadores de que algo iba mal. Así que me llevaron al vestuario y empezaron a quitarme el equipo para ver lo mal que estaba. Por suerte una madre en las gradas era enfermera. Así que corrió al vestuario hecho un buen vistazo y me llevó rápidamente a urgencias. Ni siquiera llamó a la ambulancia porque según ella hacía falta una intervención inmediata. Tenía el muslo interior abierto y colgando. El dolor se hizo presente. No era un corte limpio por la naturaleza del patín. Así que el dolor era muy irregular por lo desigual del corte. El corte en sí cuando ocurrió no fue tan malo. Pero lo que vino después fue lo peor. Cuando me di cuenta de que podía ver la carne por dentro me cosieron la pierna. Por poco me cortan la arteria femoral. Lo que habría complicado mucho más las cosas. Mi hermano menor estuvo varios meses bromeando. Con que debí cortar un trozo de esa carne picada para los macarrones o para unas hamburguesas. Historia 13. Una vez me apuñalaron en la pierna. Y fue tan repentino que no me di cuenta hasta que me re hacia abajo. Y vi la hoja del cuchillo saliendo de mi pierna. Me asusté mucho. El dolor me llegó justo en cuanto vi el cuchillo con mis propios ojos. Es como si eso hubiese activado mi sensibilidad al dolor. También he de añadir que la recuperación fue lo más doloroso. Historia 14. Me apuñalaron al intentar parar una pelea. Estaba borracho y no lo sentí mucho. Así que al final me llevé yo mismo al hospital donde me hicieron una cirugía de emergencia. Me tuvieron que quitar el bazo y parte del intestino delgado. Estuve en coma en la UCI durante dos semanas. Los médicos dijeron después que estuve a punto de morir. Así que sí, intenta que no te apuñalen. Historia 15. Supongo que también cuenta clavarse un tornillo en el pie. Mi padre estaba preparando algo en el sótano. No sé qué chapuz estaría haciendo. Pero yo estaba ahí trasteando con unos 10 o 11 años. Y le seguí allá donde él iba. Deseando ser mayor para imitar aquello que veía en su taller. Pues de un momento para otro. Tropecé con el taladro de mi padre. Me sostuve con las manos a solo un centímetro del suelo. No me golpeé la cabeza contra el suelo de milagro. Casi me mató, dije y me reí. Mi madre que también estaba allí empezó a gritar. No te muevas. Miré hacia atrás y vi la punta del tornillo saliendo por la parte superior de mi pie derecho. Era un tornillo súper afilado de unos 7 centímetros de largo. No lo sentí pero al verlo, madre mía, qué miedo. Y sí, mi padre me sacó el tornillo del pie desenroscándolo. Historia 16. Me clavé accidentalmente algo en el ojo cuando era joven. En realidad no me durió casi nada. Pasó tan rápido que al principio no sabía lo que había pasado. Un segundo podía ver perfectamente. Y al siguiente no podía abrir el ojo. Y cuando lo intenté abrir con las manos. Me empecé a marear bastante y acabé desmayándome. Me llevaron de urgencia al hospital y me prepararon para la cirugía. Hoy mi visión en ese ojo es borrosa. Y lamentablemente sigo sin saber qué fue exactamente lo que me clavé en el ojo. Bueno gente, y esta era la última historia de hoy. Así que si os ha gustado este vídeo dejad un buen like y suscribíos al canal para no perderos ningún vídeo más. Por hoy es todo y nos vemos en el próximo vídeo.